¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien todos Les doy la bienvenida a mi canal CryptoPrayGain Donde estamos subiendo videos frecuentemente de lo que son juegos NFT De lo que son iDrogs y de proyectos de criptomonedas que investigamos Nos parecen a nosotros importantes y los compartimos acá con todos ustedes Mencionarles o pedirles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal Y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos videos Que vamos a estar subiendo constantemente Y recordarles también que se puedan unir a lo que es mi canal de Telegram Donde estoy subiendo también otras informaciones que no subo a lo que es mi canal de YouTube Así que bueno, les dejo el link en la descripción Para que puedan entonces unirse Sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, hoy les traigo un nuevo juego NFT llamado Somnist Rumble Rush Pero vamos a ver un poco de que trata este juego Somnist Rumble Rush es un juego de estrategia en tiempo real Para dispositivos móviles que los jugadores y fanáticos de Clash Royale de todo el mundo reconocerán Este juego combina la profundidad estratégica de los juegos de estrategia en tiempo real para PC Con la comodidad y accesibilidad del juego móvil Ofreciendo una experiencia única y atractiva para los jugadores en movimiento Si te encanta la cadena de bloques, las criptomonedas y también Clash Royale Pues no hay mejor juego para ti que este Bien amigos, habiendo introducido un poco de lo que es este juego Como se mencionó anteriormente, es un juego muy parecido a lo que es Clash Royale Y lo más importante es traer varios eventos dentro de él A los cuales nosotros le podemos sacar un provecho bastante bueno Mencionarles primeramente que el juego está para Android Pero lo pueden jugar desde la PC a través de un emulador Si, el juego está tanto para la Play Store, verdad, como para la App Store o para los iPhone Entonces, tenemos en esas dos plataformas el poder disfrutar de este gran juego Una de las cosas que tengo que mencionarles es un Android que ellos están promocionando Dice, campaña de lanzamiento aéreo de Sony Spline Este es para las personas que tengan un pod Que bueno, ya les voy a mencionar Como podemos obtener uno totalmente gratuito Si, estaremos participando o estarán participando Por un millón de tokens OBT Pero para todos los jugadores de Somnis, la de este juego Hay una pool de 14 millones de tokens OBT Así que bueno, tenemos la opción entonces para descargarlo Este, porque creo que esta opción del Pop gratuito Está hasta el, ah bueno, ahí todavía chance Hasta el 9.12 O sea, quedan prácticamente un mes completo para obtener lo que es este pod Pero ya les voy a explicar eso Vamos a analizar primero lo que es la página acá Como podemos ver Tenemos lo que es una aventura O un evento, mejor dicho De apertura de Somnis en su Open Beta Así que bueno, ya vamos a analizar eso también Tenemos acá algunas cajas misteriosas Ya que como un poco parecido a lo que es Clash Royale Nosotros tenemos que construir nuestro mazo Para obviamente ser más fuerte que nuestro oponente Así que bueno, está la opción de poder comprar Estas cajas misteriosas Para construir lo que es el mazo Sin embargo, bueno, nosotros podemos obtener dentro del mismo juego También de forma gratuita, barajas Así que aquí tenemos la opción de optimizar ¿Verdad? Lo que es la baraja haciendo trading Mejora tu mazo intercambiando los NFT que hayas abierto Ya sea en unidades, hechizos, equipos Adaptar tu estrategia, tu estilo de juego Y maximizar tu recompensa O sea, vamos a poder tradear cartas ¿Verdad? O tradear equipamiento dentro del mismo juego Aquí como jugar y ganar en Overtake Ya que Overtake es la empresa ¿Verdad? El proyecto en sí De varios juegos que ellos van a estar lanzando Si nosotros le damos acá juego La tenemos Somnis, Guardianes Dorados de la Ocultación El Rojo Pero ellos han empezado con lo que es Este juego es Somnis Rumble Rush Si aquí supera desafíos en Somnis Rumble Rush Avanza para superar plataformas Completar misiones y ganar puntos de logro Supera la competencia en tus habilidades Tenemos acá lo que es la opción del PvE Donde nosotros vamos a fortalecer nuestro personaje O nuestro mazo ¿Verdad? Vamos a poder conseguir victoria Dentro del juego PvP En el PvE nosotros lo vamos a fortalecer Y en el PvP nosotros vamos a conseguir victoria Y vamos a clasificar Ir clasificando La clasificación pre-alpha se determinará principalmente A través de tu desempeño pot El pot, bueno, es lo que ya les mencioné anteriormente Que es esto que se encuentra acá Es como una tarjeta Así que ellos no van a estar dando Pero obviamente es limitado Hasta el 12 del mes que viene Aquí, bueno, tenemos un ejemplo De cómo son las partidas Menciona personaliza tu mazo Para afinar tu estrategia de juego Aquí tenemos lo que son nuestras cartas Aquí tenemos algunos artículos Que nosotros lo vamos a poder anexar a las cartas Para mejorarlas, obviamente Vamos a poner coleccionar y crear Lo que es algunos recursos y objetos únicos Y vamos a poder entonces participar en Algunas partidas clasificatorias Compite con otros jugadores de todo el mundo En partidas clasificatorias Sí, aquí esto creo que es para la temporada 2 Como ellos mencionan acá De crear nuestra propia aldea única O sea, este juego no se va a basar simplemente En un juego como Clash Royale ¿Verdad? Coleccionando cartas Y de ese tipo O RTS Sino que este va a ir más allá Se llama poder crear nuestra propia aldea Y poder mejorarla Y bueno, eso lo vamos a ver en la temporada número 2 Aquí tenemos algunos anuncios importantes Que ellos están colocando En lo que es principalmente en sus redes sociales Y obviamente en lo que es medio Aquí tenemos algunas preguntas frecuentes Y aquí tenemos sus redes sociales Lo que es su Twitter, su Discord, su Medium Y su YouTube Hablando un poco de su Twitter Si nos vamos acá Tienen ya 126.900 seguidores Y acá ellos están mencionando Todas las actualidades Todas las noticias Ellos lo están mencionando acá en su Twitter Y aquí tenemos lo que es el evento de Somnes De su Open Beta Activa Y por acá vi una noticia también Que ellos están lanzando una campaña Junto con Mon Protocol Como pueden ver acá Así que este proyecto va avanzando bastante bien Y haciendo Partnerships Con otros proyectos Y aquí tienen algunos Partnerships Que han anunciado ellos ¿Verdad? Así que bueno Podemos entonces darle Ya que el juego está empezando Prácticamente Bueno, primero que nada Vamos a la opción de iniciar sesión Si, nosotros nos va a aparecer acá Yo tengo 2200 puntos Nosotros vamos a iniciar sesión acá Acá va a aparecer conectarse Y nosotros nos vamos a conectar con Inmutables Ya que este juego está enlazado con Inmutables Si les va a aparecer algo así Ustedes les va a aparecer algo así Ustedes se van a conectar con Inmutables De ahí les va a pedir lo que es su correo Obviamente de Inmutables Si no tienen una billetera Inmutables Pues la crean ahí rápido Con lo que es un correo desde Google Y en el juego de Overtade Cuando ustedes vayan a conectar la billetera Les va a pedir un código de referencia Yo se los voy a dejar en la descripción Por si quieren apoyarme Apoyar al canal Pues se los voy a dejar allí Para que lo puedan colocar Aceptan los términos Y completan lo que es el registro Luego de eso Ustedes le van a salir un POD Como este Una tarjeta Podemos decirle De algún tipo de rareza A mí me salió común Como pueden ver Así que no simplemente Simplemente le hagan mintiar No le va a cobrar nada Es totalmente gratuito Así que simplemente le hagan mintiar Le hagan mintiar Perdón Aceptan los términos Y eso Y ya le va a aparecer Mintiado lo que es el NFT Le va a aparecer Algo así Como ya lo he mintiado Aquí me sale minted Si, o sea, ya he mintiado Lo que es este POD O esta tarjeta Como tal Si Luego de eso Bueno, ya ustedes Lograrían aquí unos puntos Obviamente que por referencia Ustedes van a obtener Algunos puntos Por eso lo voy a dejar Este, mi código de referencia En lo que es La descripción Para que ustedes Le puedan dar algunos puntos Extra Luego de eso Bueno, se descargan Lo que es el juego Para entrar en él Y tienen que hacer El mismo proceso Tienen que conectar El inmutable Con el mismo correo Que ustedes Han conectado aquí En su página principal Si, eso Ténganlo muy Pero muy En cuenta Ahora si Bueno Vamos a lo que es Este evento Que ellos Han lanzado Eventos de apertura De Somnis ¿Verdad? Este, este fondo De recompensa Es exclusivo Durante sus primeros Siete días Lastimosamente Este video Bueno, lo traje tarde Hasta el día de mañana Está disponible Este, este fondo De recompensa Es exclusivo Pero es por la primera semana Ellos van a seguir Lanzando eventos La próxima semana Pero obviamente Por ser su primer Por ser el Open Beta ¿Verdad? Ellos han lanzado En su primera semana Un evento Diferente a los demás Si, así que simplemente Vamos aquí en detalles Y nos va a enviar Acá Acá ¿Verdad? Donde tenemos entonces El evento Vamos a traducirlo a español Para analizarlo un poco Tenemos un torneo Semanal de AP Que es el token Dentro del juego Si, las recompensas De esta semana Van hasta aumentada Por un 10x Como pueden ver Por la primera semana Si, el primero En descargar Y obtén Un multiplicador Del 15% Registra Teaderamente Somni Para ganar Artículos de Somni De hasta 500 dólares En artículos Dentro del mismo juego Si, acá bueno Mencionan que el juego Fue lanzado Lo que es el 13 de agosto Tenemos acá Los eventos importantes Supera la clasificación Y gana AP Los torneos Y las partidas Clasificatoras Son la piedra Angular De las experiencias PVP Nos complace Enunciar un torneo Semanal Para recompensar A nuestros Entusiastas Del juego Obviamente Por ser la primera Semana Las recompensas Van ser mucho Mejores Que las demás Pero No quiere decir Que esta semana Simplemente Haya Perdimos el evento No Las próximas semanas Van a seguir Trayendo Más eventos Para celebrar Esta gran innovación Habrá una recompensa De 10x En la tabla De clasificación Semanal Solo por la primera Semana Ser el primero En descargar Somnirumbre Ruso Cuando la aplicación Sony Este disponible En Google Play Y la App Store Que fue el 13 de agosto Lanzaremos un evento De descarga De multiplicadores Hasta el 15% El primer día 15% multiplicador Segundo Tercer día 10% Del cuarto Al séptimo Multiplicador Del 5% Este evento Este diseñador Para recompensar A los primeros Overtakers Y a los entusiastas Del juego Un check-in Diario Tiene dentro Del juego ¿Verdad? Ahora que has descargado El juego ¿Por qué no te sumerges Y lo pruebas? Regístrate a diario Para ganar artículos De Somnir Por un valor De 500 dólares En el juego Estos artículos Serán invaluables A medida que compite Domina a tu oponente Y subes En la clasificatoria Bueno yo lo estoy explicando Esto rápido Para no hacer el video Tan largo De todas formas Se lo voy a dejar En la descripción O simplemente Aquí en su página web Le dan en detalles Y le va a aparecer Si aquí menciona Algo importante Que debemos destacar Que viene después Del Open Beta Bueno estamos planeando Torneo de temporada Con estructuras de entrada Y recompensas similares A nuestro Close Beta Recientemente concluido Una vez que el juego Se estabilice Comenzarán estos torneos Así que únete A nuestro Open Beta Construye el Dep Y prepárate Para las próximas competiciones Así que bueno Hay que darle duro Este juego Porque se viene Con todas Así que viendo Explicado un poco Acerca de esto Vamos con lo que es El juego Bien aquí estamos Dentro de lo que es El juego Si Este Bueno Al principio Les va a dar Lo que es un tutorial De como más o menos Funciona el juego Tenemos acá Lo que es la campaña Que aquí es como El camino Que nosotros debemos Seguir Para ir avanzando Y ganando Lo que son recompensas Y llenando Lo que es esta barra Que se encuentra Aquí atrás Aquí abajo Mejor dicho Si Donde nosotros Entonces vamos a ganar Diferente tipo De recompensas Obviamente Este tipo De aventura Es Por decirlo así El PB Donde nosotros Vamos a Estar Este Jugando contra Lo que es la computadora Y aquí en Lea World Match Es donde nosotros Vamos a pelear Entonces con Nuestros oponentes Si voy a mostrar Lo que es Una pequeña Una pequeña batalla Para que veamos Como es el tipo De juego Que me tocó Con un DH Knit Entonces A luchar Aquí pueden ver Lo que es Como es el tablero Del juego Esta que está Aquí abajo Es como nuestro Nuestro mana Así que se va Rellenando allí Entonces nosotros Lo que podemos hacer Es ir atacando E ir defendiendo Tenemos que conocer También lo que son Nuestras Cartas Obviamente Para poder saber Que es lo que Podemos lanzar Y que no Y poder ir Entonces avanzando Vamos a ver Vamos a lanzar Otro caballero De este Lo que tenemos Que hacer Es destruir La Una de las torres De nuestro oponente Lo más rápido Posible Lo más rápido posible Vamos a lanzar Este A ver Si podemos Ganar Esta partida Que está Bastante Ruda Bueno Ya creo Que ganamos Hemos ganado Ya no puede defenderse Bueno Ya te mete Ahora De último Eso Listo Hemos ganado Bien Bueno Básicamente Este es el pvp Del juego Reclamamos Nuestra recompensa Nos van a estar dando Lo que es oro Con este oro Nosotros vamos a poder Aumentar Lo que son Las cartas Como pueden ver Ahí Vamos a ganarnos También lo que es Carta Aquí me he ganado Lo que es Un nuevo personaje Si Me he ganado Otro nuevo personaje Este ya lo tenía Listo Le damos a exit Y bueno Básicamente Este es el juego Es muy sencillo Muy simple Aquí tenemos Lo que es El check-in diario ¿Verdad? Nosotros vamos a poder Ir haciendo Para ganar Lo que es oro Aquí el de 14 días Vamos a estar ganando Lo que es Diferentes recompensas También Game of the game En gemas Si Y acá Donde está Esta caja Nosotros vamos a poder Utilizar aquí En mi sitem Nos van a aparecer Todos los intes Consumibles Que nosotros Vamos a poder usar Ya sea Para ganarnos Nuevos personajes ¿Verdad? Todo va a estar aquí En lo que es mi sitem Y bueno Hay que ir incursionando En lo que es Las demás opciones Que no las he incursionado Por completo Pero bueno Este video Va bastante largo Es para que más o menos Tengan una idea De como es el juego Y estar entrando Lo que es diariamente Para estar Participando En lo que es evento Y en su Airdrop Principal Así que bueno Este es el video Que les quería traer hoy Espero que les haya gustado Mucho Si fue así Suscríbanse al canal Activen lo que es la campanita Dejen un comentario De que les pareció Este proyecto O si tienen otro Que me quieran comentar Me lo pueden dejar También en los comentarios Y no se les olvide Unirse al canal De Telegram Donde estoy compartiendo Bastante información Por allí Aparte de lo que comparto Acá en mi canal De YouTube Así que sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!